El juzgado decimosegundo administrativo del circuito de Cartagena profirió una sentencia en favor de la ciudad. Se trata de la restitución o la demolición del edificio Acuarela de Cartagena. Esta acción popular fue instaurada por el Ministerio de Cultura y en la que intervino de manera decisiva la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esto constituye una decisión fundamental para la ciudad. Significa la protección de los bienes culturales, del entorno que tiene Cartagena y además de ello la certificación que estaba en juego de la UNESCO para la ciudad de Cartagena. Creemos que esto constituye un hito muy importante para ordenar esa demolición y por esa razón desde la Agencia estaremos muy atentos al cumplimiento de esta orden y a que pueda restituirse ese espacio público, ese entorno cultural y ese derecho que tienen todos los colombianos a este patrimonio tan importante reconocido por la humanidad. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.